Meditación, martes 23 de febrero del 2021. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. Meditemos. Una historia diremos al mundo que convertirá el corazón Historia de paz y ternura, historia de redención, historia de redención. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben, ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse en el polvo de los pies, porque los que les sirven a ellos le advertencia. Entonces, salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, rugiéndoles con aceite. Es Cristo el ejemplo viviente, el único Salvador, el único Salvador. Entonces, salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. ¡Gracias!